Se acaba de venir la policía y nos acaba de echar de esta casa Máximo Squad, esto es muy tocho ¿Os acordáis que justamente Martina se coló en esta casa hace un año ilegalmente para que nosotros nos mudemos? Pues se acaba de venir la policía y nos acaba de echar de esta casa Porque esta casa obviamente tiene un propietario y acaba de volver a España de otro país para quedarse con la casa ¡Y no tenemos casa, chicos! Vale, chicos, ya está, ya está Vamos a calmarnos, yo creo que yo tengo una posible idea No tenemos casa, pero ¿podemos irnos a otra casa a colarnos? ¿Podemos dormir encima de un árbol? No, no me gusta Podemos, no sé, talar un árbol y construirnos una caseta nueva ¡Qué raro, chicos! ¡Qué raro! Soy vegetariana Yo tengo una mejor idea, ¿nos colamos en mi cole? Sí, anda, ya lo que faltaba para ponernos a estudiar en tu cole ¡Nada! A ver, yo creo que entre todos podemos caber en mi coche Ya, pero es que no cabemos todos, chicos Si el coche que lleve es súper pequeño Pues ya nos dejo a dormir en mi coche Pues yo creo que podemos colarnos en un parque de bolas y quedarnos a dormir ahí ¡Es buena idea! ¡Es buena idea! ¡No, no, no! Sí, pero ¿dónde encontramos un parque de bolas? Es que se va a hacer de noche ya, estará todo cerrado Vale, ¿y por qué nos vamos a un restaurante y nos encerramos en los lavabos? Así, cenamos y dormimos ¡Es buena idea! Pero escucharme, tengo todo el dinero justamente ahí dentro Porque nos acaban de echar de un segundo a otro Por lo cual no hay otra manera que... ¡Colarnos en casa! La policía va a venir en literalmente 5 minutos Por lo cual podemos irnos justamente a la casa Meternos y que cada uno coja las cosas necesarias para supervivir Porque no tenemos ni idea En cuánto tiempo encontraremos una nueva casa Por lo cual, chicos, ¿quién se va a colar? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que literalmente tenemos 5 minutos, chicos! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Que me caigo! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ahí está, chicos! ¡Se empujan! ¡Empujan! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, eh, yo no quiero lios con la policía Me voy con Max Que si no, no se lo... Pero devuelvenos, ¿eh? Sí, sí, yo lo devuelvenos ¡Devuélvelo, eh! ¡Devuélvelo, eh, calvo! ¿Tú que se ha ido corriendo, tú, con el Max? Ah, está, tú ven conmigo ¿Vámonos los dos juntos? Va a estar bien para abrir la policía en cinco minutos Por lo cual, vamos, 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 vamos Espera tú que está cerrado, tío ¡Me cago en la maldita leche, Florella! Tío, ¿qué hará? Vale, vale, a ver, a ver Claro, no, 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 vamos a ir de casa ¿Tenemos que vamos a ir? ¿Qué es el cojín? ¿Qué es el cojín? ¿Una cosa de eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese cojín! ¡Ese cojín no sirve! ¡Ese cojín! ¡Este, este, este, este! ¿Este cojín no sirve? Sí, 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 sí Vale, me decimos cuando este es el video más random que he hecho ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hacemos un cojín aquí! ¡Hacemos un cojín aquí! ¡Hacemos un cojín aquí! ¡Hacemos un cojín aquí! Bueno, tú eres tonto, pero tenemos que llevar las cosas ¡Ah! Yo pensaba que nos íbamos a quedar aquí dentro ¡Eres tonto, Florella! ¡De verdad te lo digo! ¿Tú crees que nos ponemos la peluche de Max? ¿O es un poco más grande? Pero, Ari, ¿para qué? ¿Quieres el peluche de Max? De verdad Queremos una cala No sé si nos va a servir de mucho, yo creo que no Sí, yo creo que es para acabar así Para antes de que venga la policía tenemos que coger absolutamente todo Cogemos algo de Natalia ¡La casa es súper sólica! A ver, ¿qué le puede llevar? Es que no lo sé Vale, creo que tengo la idea, ya sé que llevarme Y es una cosa súper mega importante Porque lo llevamos teniendo desde la primera máxima causa Así que es el maldito peluche de Max Bueno, pues que vale ¡Eh, sí, sí! Y lo usamos de almohado para dormir por ahí ¡Ay, verdad, tío! Es que he listo que estaba hoy Y Natalia creo que llevamos tantas, ¿no? ¿What? Tenemos un peluche que llevamos a Play ¡Me encanta! ¡Ay, pero ¿qué haces más de aquí? ¿What? ¿Y tú? Mira, hemos cocido otras cosas Vamos, corre, corre Hay comida ¡Aquí tiene comida alta! ¿What? He tenido una idea ¿Qué idea? ¿Y si cogemos una chala? ¡Ah, sí! Vamos, corre, 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 corre ¡Ah, dinero! ¡Necesitamos dinero! ¡Necesitamos dinero! ¡Necesitamos dinero! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué haces, tío? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Para qué?! ¡¿Si hace frío?! ¡Estamos en enero?! ¡Ya, pero a lo mejor no tenemos casa en verano! Bueno, vente aquí Natalia, ya está ¡Qué locura! Vale, tengo una idea Ahora que se ha ido el calvo y se ha ido todo el mundo ¿Qué pasa si entramos en la maldita caseta del calvo? O si la reventamos Vale, creo que no lo vamos a hacer porque nos va a tocar dormir con el calvo estos días Y a lo mejor se enfade y nos come Tengo dinero efectivo Voy a llevarme esto Y también voy a llevarme justamente mi cartera por si acaso ¡Mira la pistola! ¡Un colchón, eh! ¡Un colchón! ¡Claro, claro! Vale, yo me voy a coger la chaqueta porque tengo mucho frío Yo voy a llevar justamente esta naranja Venga, Natalia, pilla esto Y vamos para abajo y ya ¡Venga, chicos! ¡Todo el mundo para abajo! Yo me llamo el colchón, ¿vale? Oye, eh ¡Unite! ¡Ya no nos da tiempo! ¡Va! ¡Que ya nos están esperando abajo! ¡Acaba de chillar harta! ¡Va! ¡Corre! 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 Perfecto, perfecto, perfecto ¿Dónde están los malditos niños? Por ahí perdidos Venga, venga, chicos ¡Va! 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 ¡Tirad por fuera! ¿Qué hace unite, tío? Con un maldito colchón ¿Qué hace? La verdad es que esto se nos ha ido un poco de las manos Se ha cogido un colchón ¡Venga, vale! Ya tiramos por la... Unai, ¿qué haces, tío? He cogido una peluta de almohada y una pala y un colchón Venga, tira, tira para abajo, tira para abajo Anda, tira para abajo, va Vamos a alejarnos lo máximo posible de la casa Porque como ahora mismo venga la policía, nos mata Vale, chicos, cada uno vais a chillar absolutamente todo lo que os habéis llevado, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! A ver, a ver... ¿Papel del culo? Vale, papel del culo por si alguien se caga Falta de dientes Falta de dientes ¿Tenéis te pillo de dientes? ¡No! ¡No! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¡Me encanta! Mira, yo he cogido a este maldito pelucho porque lo llevamos tirando desde la primera máximo Y lo quería conservar Aparte es súper útil para poder dormir abrazadito Bueno, no está nada mal Y yo he pillado una pistola de estas pero que no tiene balas Y una play pero bueno, los cables me los he puesto Ay, la riñonera para llevar menos y para echar una play por ahí Cosas bastante, bastante inútiles, chicos, lo siento mucho Siguiente dúo Bueno, ¿y vosotros qué habéis cogido? Comienza tu, Valeria Bueno, pues hemos cogido una cuchara para comer Eh, para comer... Vale, no entiendo para qué quieren las cucharas y vamos a comer con las manos Siguiente Bueno, un estuche Vale, un estuche para que has cogido estuche Con bolis dentro, hay bolis dentro Sí Con bolis dentro, tampoco entiendo para que esto Yo y Natalia hemos cogido tres linternas Que esa está muy, pero que muy bien, mirad Mira cómo alumbra Mira cómo alumbra Mira cómo alumbra Mira cómo alumbra Y dos linternas aún poquito más pequeñitas, ¿vale? Que yo creo que están bastante, pero bastante bien Y también hemos cogido un maldito cojín para alguien de nosotros Y por último he cogido un fajo de billetes por si tenemos que coger algo o pagar cosas, ¿sabéis? Yo no sé qué queréis hacer, pero yo personalmente con todo este dinero alquilaría un hotel, ¿no? Estaría bien la verdad Sí, 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 estoy dormido calentino No, no, yo no quiero un hotel, yo no quiero un hotel Ahí con los piojos en los cojines, ¿qué no? No, 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 yo no quiero eso Pero cómo que no, si es lo más cómodo, es como una casa A ver, realmente alquilar un hotel es la opción más inteligente Pues yo la verdad es que un hotel es aburrido Pues yo la verdad sí que quiero ir a un hotel Chicos, y ya que tenemos todo esto ¿por qué no nos vamos a acampar? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Acampada! 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 ¿Queréis ir a acampada? ¡Sí! Pues si queréis ir a acampada, yo no sé en ningún sitio A ver, pues yo la verdad es que sí que tengo un sitio para acampar Y la verdad que tenemos que darnos mucha presa porque como llegamos de noche, la vamos a cagar parda. Chicos, ¿confiáis en Ari para ir a acampar? Sí, claro que sí que confiáis, ¿verdad? No hace falta opinión. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Ari! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llevamos un rato ya andando se ha hecho totalmente de noche, no entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es enorme, bro. ¡Mira todo esto! ¿Pero para qué hemos venido a una maldita playa, Ari, tío? Pues, escúchame, es el mejor sitio porque aquí hay un montón de sitios raros y exóticos y nos ponemos entre las piedras y nos vamos al aire. Aparte, aquí no hay gente. A ver, que no haya gente es verdad. Pero es que fijaros en esta locura, tío, que es literalmente una montaña y abajo está la maldita playa. Vale, creo que se les está yendo un poquito la cabeza porque a mí me da mucho miedo la playa y la noche. ¡Ja, ja, qué tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto, de verdad! A mí me parece súper bien. A mí la verdad es que ¿qué pasa si nos come un pez? Vale, chicos, ¿real que queréis pasar la noche justamente ahí abajo que ni siquiera sabemos lo que hay? ¡Sí! Yo, personalmente, no estoy viendo eso. Buena idea, que digamos. ¿De dónde dormimos? Es que es un frío aquí, pero yo me estoy congelando, de verdad. Eso es verdad, chicos. ¿Dónde vamos a dormir, maldita sea? No, ya no podemos ir. Venir, venir. ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, ven, ven! ¡Eso, ven, ven! ¡Mira, ven! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chicos! ¡Chacetas! ¡No, hola, hola! ¡No, hola, hola! ¡No, hola! ¡No, hola! ¡Está muy desmoronado! ¡Mami! ¡Yo quiero esa! ¡Esa yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Valeria ha sido la única que quiera así sin chaqueta! ¡No, yo, yo, yo! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no me lo quiero, escucha. ¡Que es una tienda de campaña! ¡Que es una tienda de campaña! ¡Que es una tienda de campaña tú! Va, que hay que ir por debajo, que si no nos van a quitar el sitio. Pues venga, chicos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dios, qué locura, Máximus Cubat, what the fuck. Nos hemos encontrado un montonazo de cosas y tal, ¿sabes? ¡Yo te ilumino el camino, tío! ¡Yo te ilumino! ¡No os separéis por ahí, por dentro! ¡Vamos, salimos, vamos! ¡Tío, enfoca bien que me voy a caer, hombre! ¡Que me mira todo lo que tengo! ¡Joder, toma! ¡Ya te enfoco bien! ¡Algo más! Chicos, 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 aquí tenemos un serio maldito problema. El camino se separan dos, justamente este y también justamente este. ¡Pues yo me quiero ir para abajo! ¡Vositas queréis venir! ¡Sí! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para un segundo, un segundo, un segundo, chicos! ¡Un segundo, un segundo, un segundo! Yo, Guille y Natalia nos vamos a ir justamente ahí porque... Yo creo que es muchísimo mejor opción por si llueve pues meternos debajo de un puente. Que aparte hay luz y podemos ver todo. Entonces nos dividimos en dos grupos. Los niños a la playa y los mayores justamente nos vamos a ir para allá. Y el grupo que mejor sitio consiga para dormir se va a quedar con la campada. ¡Vamos a ganar, pringas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer una cosa! Y mejor yo me voy con los niños para ahí para que no vayan solos y ir vosotros para allá. ¡Para! ¡Es un vendido! ¡Vendido! ¡No se van a ir solos los niños! ¡Se van a ir solos los niños! ¡A que no se van a ir solos los niños! ¡Pues ya está! ¡Sigue! ¡Se venga con Franela con nosotros! ¡Pero antes! ¡Reunión de peras! ¡Vamos! ¡Reunión de peras! ¡Vamos! Pues Franela vigila que no lo digan, eh. Así que ahora hasta el final máximo 4. No sé lo que van a encontrar a la playa pero ya se está haciendo tarde y tenemos que irnos a dormir urgentemente. Por lo cual Franela. Coge la cámara. A ver. Yo me llevo esto y venga, tú con los niños. Venga, tira. Venga, venga, venga. Vale, vale. Chicos, chicos, chicos. Dejaros ya la reunión y vamos a buscar sitio que tenemos que ganar la tienda de campaña. ¡Ja! Por cierto. Guillemé tan fuerte que se hace el gorila y le da miedo la culada. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Eh. Vamos, vamos. Vamos a conseguirlo. Vamos al suelo que me caigo. Vamos a dejar la tienda de campaña ahí. Y chicos, la verdad es que yo tengo un poquito, no de miedo, pero un poco raro, ¿no? Absolutamente todo esto. La verdad es que sí, yo tengo miedo por si no salga algún animal. ¿Y si hacemos una cosa? ¿Y si nos llevamos la tienda de campaña y nos vamos fuera de aquí que no nos la quiten? A ver, que lleve, tío. No podemos traicionar a los malditos niños, ¿sabes? Pues seguro que ellos lo harían. Es que mirar dónde nos estamos metiendo. What the fuck? ¿Qué es esto? Paredes súper raras. Hay una puta puerta ahí, tío. ¡Qué random! Vamos a mirar, chicos, que tenemos que conseguir la tienda de campaña como sea. ¡Hay un puente roto! ¡Ay, me voy a subir! ¡Hay un puente roto! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡El puente roto! Sí, sí, sí. La 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 la. Un año está loco, chicos. La 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 la. Definitivamente. ¡Un año! ¡Una año! ¡Como te cae, Dios mío! ¡Definitivamente está loco! ¿Qué hacemos? ¿Entramos en un tramo? ¿Explicamos? No vamos a entrar, si hay alguien que nos quiere matar No digas eso, Guille, no me asuste Es que es la verdad Para qué puente más raro, Máximo Squad Tú, qué random, tú Voala, 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 voala Hola, hola, hola Que hay unas vías de tren, tú Vale, ¿nos podemos ir de aquí, por favor? Sí, por favor Huele muy mal este sitio, es que mirad Son literalmente vías de tren que están justamente aquí, tío Mirad, los niños estarán por ahí Yo es que entre frío y miedo, no sé qué hacer Oye, escúchame, y si dormimos justamente ahí Eh, tío, es que es perfecto, este sitio es perfecto Literalmente, mira, justamente aquí abajo Sería literalmente perfecto, tío ¿Cómo quieres dormir ahí? Que no, que no Pero que no va a venir absolutamente nadie Es que quién va a meterse justamente debajo de este puente Mira, mira el tren, mira el tren ¿Vamos a pasar? Mira el tren Hola, tren, hola, hola Hola, tren Definitivamente este sitio da muy mal rollo Mirad, hay para que nos escalea para bajar a la playa Vamos a ir a la playa, vamos a ir a la playa Pero las cosas tú me que hacemos Yo tampoco Pues ahí se quedan Esto es muy guay Por una vez que salimos de la máxima y acampamos todos Bueno, se me está metiendo la arena en los pies A mí esto no me gusta Pues vamos a bajar justamente ahí Porque yo creo que ahí es uno de los mejores sitios para dormir A ver, dentro de él está bien Porque no puede saltar ningún animal si saltamos nosotros Venga chicos, venidnos conmigo Porque esto se está poniendo un vamos La primera cosa para conseguir la tienda de campaña Yo creo que es un sitio donde poner la tienda de campaña Y bueno, y también comida, ¿no? Sí, eso no es mala, la verdad Sí, pero que el mar no puede estar ni muy cerca Ni muy lejos Y además, también tiene que haber un buen ambiente Ni muy frío, ni muy caliente Dios mío, tío Pero que no hay luz ni nada por aquí Yo estoy empezando a tener bastante frío Y no tenemos ninguna mancha Pues por eso principalmente tenemos que ganarnos la tienda de campaña Sí, pero tú sabes dónde estamos yendo Pues no, Guille, ve Estos sitios son perfectos Porque aquí no cae la lluvia Y ahí está bastante, bastante limpio A ver, si nos quedamos aquí con luz Me parece bien Pero yo no quiero bajar ahí abajo, ¿eh? Va, tío, no seáis unos cagados, tío Y venidnos conmigo, tío Que yo os defiendo Bueno, esto es un típico puente Vale, hola, ¿qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? No sé si es una persona volviendo, pero es un poco raro, ¿no? Esto es raya, ¿eh? Pues tengo una idea Vamos a mirar el mar Literalmente ahí en medio del mar va a hacer un frío que no veas No pasa nada, vamos a mirar Vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar Vamos a mirar Chicos, se ha vuelto Eh, tiene las cosas ¡HOLO! 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 Vale, o sea, mirar para que lo consigáis ver O sea, mirar un ahí ¡HOLO! 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 ¡CORRE! ¡ORRE! ¡CORRE! ¡VAMOS!!! ¡LOS TENEMOS! ¡SUBE! No, sube Menos mal No, ay, tío ¿No creéis que es más lógico irnos hacia ahí? Que hay plantas y no va a haber aire Pero es que donde hay plantas O uno van a haber insectos O dos pueden ser plantas venenosas A ver, Ari, siempre metiéndote en lo peor Natalia, va, tío, me cago en la leche Que sepas que la última siempre es la que muere Es que raya, eh Esto raya un poco, eh Es que mirad, este sitio literalmente es perfecto para dormir Porque suscríbete al canal Guau, guau, que locura, tío Eh, eh, ¿qué pasa? No, no, mi interna Me cago en la leche No, no, mi interna, me cago en la leche No, no, mi interna, me cago en la leche No, no, te lo juro, te lo juro Real, real, real Real, 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 real Es que mirad, no enfoca nada No enfoca nada, no estoy viendo absolutamente Real que no estoy viendo absolutamente nada, chicos Vale, Arta, ¿no podemos dar la vuelta e irnos de aquí ya? Yo propongo seguir el camino y ganarnos los niños ¿Qué te dices ahora? ¿Tú no tenías miedo? Por Dios, Guillebe, que eres un gorila Eh, eh, se me ha encendido la linterna Se me ha encendido la linterna, chicos, tenemos la linterna Chicos, tenemos la linterna ¿Dónde? Hermano, hay puertas abiertas y todo, tú Pero, Franera, yo he visto que por ahí hay una roca Si nos ponemos detrás de la roca No nos da el viento Bueno, a ver, si nos vamos entre las rocas Hay cangrejos, entonces ya tendremos la comida, ¿no, chicos? Eh, bueno, bueno, bueno Claro, que nos pellizquen la cara Que va, pero... Bueno, pero antes los matamos y nos lo comemos y ya está Cuenta los campos Vaya nochecita que me esperas, chicos Mejor yo creo que... Hostia, hay una persona ahí What the fuck? What the fuck? No, no, real, que... No, una persona, tío, what the fuck? Si no me has corred, ¿ok? Este camino da un mal rollo que flipáis, macho Pero un mal rollo, tío Un mal rollo que flipáis ¡Qué ha sido eso! Por mi madre se nos están acabando literalmente las pilas de absolutamente todas las linternas a mí me ha fallado hay un maldito tío justamente ahí Por ahí están las rocas buenas bueno pasar y tú guíanos porque es que yo literalmente no estoy viendo absolutamente nada Yo creo que justamente por aquí por algún detrás de alguna piedra tío lo que sea podemos acampar perfecto de verdad que yo pienso que a veces una y está el loco de la cabeza Hemos ganado chicos, hemos ganado, hemos ganado Oye por qué ha ganado ella Bueno Villa porque básicamente nosotros sí que es verdad que hemos perdido A ver, a ver, a ver ¿Qué estás diciendo? ¿Que nosotros podemos tener que dormir fuera? Sí Natalia creo que hemos perdido el reto chicos Equipo para el mejor, vamos Qué brinca Chicos, ¿por qué? Porque somos los mejores ¡Bien! ¡Vamos! Pues Villa empieza tú a montar la tienda de campaña Y yo con Franera nos vamos a ir a pescar porque algo tendremos que comer O alguien ha cogido comida No, no No, ¿verdad? Pues venga ¡Han por pescado! Vale, ¿y dónde montamos esto? A ver, a ver No, yo lo pondría aquí mismo porque aquí está la roca Antes que nada vamos a poner todas las linternas en algún sitio para ver todo Vale, lo tengo, ¿eh? Creo Vale, lo tengo Que cura la pala Cuidado todos, apartaros Una, dos, tres ¡WALLA! Bueno, creo que lo tenía Bueno, no sé si va a haber peces fronero pero nosotros lo vamos a intentar, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque es de noche y de noche y no se ve nada literalmente Sí, a ver si nos aparece un maldito tiburón por aquí o algo, algún calamar, algún cangrejo, lo que sea ¡WALLA! ¡WALLA! ¡Ahora sí! ¡Una, dos! ¡Ah, no, falta eso! ¡WALLA! ¡WALLA! ¡Ahora sí, esto es enorme! ¡WALLA! 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 ¡Pero a ver, gíralo! ¡Sí, bueno, pero ayudando! ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡WALLA! ¡WALLA! ¡Alguna del revés! ¡Girarla, girarla! ¡Vale, calma, calma! ¡Lo tenemos ya, eh! ¡Casi, chavales! ¡Vale, coja la linterna! ¡Ya esta, lo tenemos! ¡Pero hay que hincarlo con alguna cosa! ¡Que sí, tío! ¡Calla esa piedra! ¡No lo tengo! ¡Ve a coger una piedra! ¡A ver... No sé, aquí hay más cosas, eh, creo. ¡Los clavos, tienen que haber los clavos! Lógicamente, si no se va volando la tienda de campana, ¡Que no matos! ¡Vente, vente, prana, que ahí la pared no está tan alta! Haber yo que se, tio, algún maldito cangrejo, lo que sea, macho Bro, bro Una polla, una polla, que dice, bro Habia un cangrejo por aqui, te lo prometo, bro, que habia un cangrejo por aqui Habia un cangrejo Donde se ha metido Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, maldito cangrejo No, 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 no Dale, dale, dale No, no, se me ha escapado, bro, se me ha escapado Donde ha ido, si no ha salido por aqui tampoco Pues no tengo ni idea, tio, no tengo ni idea Ah, pues si, mira, están aqui los malditos clavos, eh Que guia, de verdad, no sabes hacer nada No sabes montar una tienda de campaña, venga, va, que si nos ponemos todos en equipo Cien por cien, lo vamos a conseguir Bueno, mi la verdad, es que esta quedando bastante chulo esto, eh Vale, chicos, la situación cada vez se esta poniendo mas y mas y mas maldita mente tensa, tio Ay, que rabia me esta dando absolutamente todo esto Chicos, tengo una piedra mia Esto Que hace, que hace, tío Bueno, al menos para hacer un apaño y ya os podéis meter dentro Pues nos toca dormir a nosotros ahí en la calle, por dios, que me doy jera Ah, tío, que no me has cazado nada ¡Hala, que guapa! ¡Hala, que morro! ¡Hala! 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 ¿En serio? ¿Pero yo me puedo meter o no? ¡No, no! ¡Que he ganao yo, no tu! ¡Aquí voy yo! ¡Hola, chicos! ¡Hala! 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 ¡Vámonos, chavales! ¡La tienda de escena! ¡Hue, he, 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 he! ¡Que locura que hayamos ganado la tienda de campaña, eh! Osea, se está super calentito aquí, que bien ¡Hue, he, he! ¡Ya es, tío! Como si hubiera una calefacción aquí, de verdad que no hace frío para nada Pues sí, chicos, vamos a ponernos ya un poquito cómodos Y vamos a echarnos a dormir Así que, chicos, buenas noches Y espero que hoy no nos coma ni un tiburón, ni un cocodrilo Ni nada extraño que pueda salir de la playa, ¿vale? Unai, tú te quedas despierto, ¿no? Sí, sí, yo me quedo en el esquino ¿Te estás subiendo guardia? Sí, sí, sí Pues chicos, buenas noches ¿Vas a dormir? Vale Venga, ponte aquí, vente Ponte aquí, dale, anda Vuelte conmigo Y ya está, pues nada, chicos Vamos a dormir justamente así Más o menos como podamos Nos despertaremos seguramente a las 6 de la mañana cuando va a nacer Porque aquí no hay ni ventanas, ni persianas, ni nada Así que nada, chicos Voy a ir despidiendo el vídeo justamente por aquí Y ya mañana cuando nos despertemos Ya os seguimos informando Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo